Música Qué bonito es sentarse a la mesa, a la luz de un sencillo portar Mientras que resuena en la noche buena, esos brillan chicos que hablan de paz Y brindar porque estamos unidos, a pesar de más de un temporal Recordar mis momentos vividos y todos cantando a la Navidad Otra Navidad, hoy disfrutaremos de otra Navidad Y alrededor del portacantaremos y recordaremos a los que no están Otra Navidad, hoy celebraremos otra Navidad Y alrededor del veré brindaremos que no encontremos un sueño más Música Qué bonito está con tu gente, esa noche de la Navidad Y tomar la uva de la buena suerte, y al entrar el año brindar con champá Celebrar que seguimos unidos, tras un año que ya se nos va Y esperando que el año que vino y nuestro destino nos vuelva a gustar Otra Navidad, hoy disfrutaremos de otra Navidad Y alrededor del portacantaremos y recordaremos a los que no están Otra Navidad Otra Navidad Otra Navidad, hoy celebraremos otra Navidad Y alrededor del veré brindaremos que no encontremos un sueño más Otra Navidad, hoy disfrutaremos de otra Navidad Y alrededor del portacantaremos y recordaremos a los que no están Y alrededor del portacantaremos y recordaremos a los que no están